La maquinaria pesada trabaja en la zona removiendo escombros en el puente Maipo. Esto luego que tras la gran cantidad de basura genera combustión y provocara incendios en la zona y olores molestos para los vecinos y al ingreso de Buin. En la fiscalización realizada por el alcalde Ángel Bozán, Freddy Carrasco, director de Aseo y Ornato, explicó los trabajos que se están efectuando y la forma para evitar el fuego en el lugar. La maquinaria pesada trabaja en la zona removiendo escombros en el puente Maipo. ¿Cuánto tiempo vamos a demorar en extinguir este incendio subterráneo acá? Bueno, con las maquinarias que estamos trabajando ahora, estamos hablando de dos semanas de trabajo intenso. Y para eso nos hemos coordinado con todo el equipo municipal y estamos esperando el apoyo de bomberos que quedó a llegar a las 4 de la tarde para seguir inundando el incendio que está acá. Bueno, inundando porque desde las sequias de arriba estamos tirando agua para que pueda apagarse el fuego. Sí, correcto, porque lo que pasa es que aquí como tenemos el río muy lejos y no tenemos mucha agua, el alquive tiene capacidad para 10.000 litros no más, nos hemos coordinado con los parceleros arriba y estamos desviando el agua para que nos ayude a apagar el foco de incendio. La remoción de los escombros, ¿por qué se hace? Porque es un fuego anaeróbico, eso quiere decir que está la tierra y abajo se está quemando toda la materia. ¿Es lo mismo que nos pasó un incendio hace años atrás de acá? Tengo entendido que ese incendio duró dos meses, alcalde. ¿Y esto cuánto tiempo lleva? Esto lleva dos meses al día de hoy. La gente irresponsable frente a esta situación, estos que mantienen este vertedero, ¿dónde están ahora? ¿Se escapan? ¿Dónde están? ¿Llegan en la noche? ¿Tenemos algún antecedente? Bueno, nosotros tenemos muchos registros fotográficos de los camiones que han venido a votar. Es un trabajo que venimos realizando desde principios de año y tenemos fotografías de las personas que administran este vertedero clandestino que incluso nos lo han enfrentado cuando lo hemos venido a fiscalizar. Bueno, a toda esta gente registrémosla, agreguémosla a la demanda que hicimos el año pasado y fuerte nomás, con todos los antecedentes, porque ¿cuánto vamos a gastar nosotros aquí en apagar este incendio? Horas, hombres, máquinas y todo eso. Es un daño tremendo, no solamente ecológico, sino que los gastos que el municipio tiene que estar haciendo de más en épocas críticas. Sí, pues bueno, hay que agregar que hoy día se presentó la ONEMI. La ONEMI, de hecho ellos manifestaron que primera vez que venían una situación así, tan complicada y de hecho se comprometieron de hacer el informe a las 8 de la mañana, van a entregarle el informe al intendente, porque claramente los recursos municipales no van a dar abasto para solucionar este tema. ¿Y ellos cuándo van a venir con maquinaria pesada? Bueno, el encargado regional de la ONEMI lo va a presentar en la reunión con el intendente el lunes a las 8 y media y quedamos de que nos van a avisar, porque en estos momentos de hecho allá atrás tenemos un bulldozer que es de obras públicas que nos está ayudando a apagar otros incendios, que nos comentaban que ese incendio anoche vinieron unas personas y que generalmente vienen a hacer actos de pirómanos acá al río. Bueno, yo frente a esta situación creo que es fundamental, director, esto es lo que les decía hoy día en la mañana, primera hora, tenemos que mantener una vigilancia a las 24 horas del día aquí en el acceso al río y que esté permanentemente vigilando para evitar que entren personas a hacer fogatas o a provocar nuevos incendios, eso es fundamental, así que eso está dispuesto, ¿no? Sí, a partir de ahí está dispuesto tú unas 24 horas en el río. ¿Cuánto? 24 horas en el río. Ya, ok. Hasta que esto no sea absolutamente controlado. No, claramente. A diferencia a los geysers del Tatio, miren, puro hoyo, salen humos, pero esto es basura. Y técnicamente, ¿cómo? Hay una capa de tierra arriba, ¿cierto? Que ellos echaron, pero abajo tienen basura. Bueno, hay materiales orgánicos, hay desechos industriales, escombro, madera, y justamente donde la gente viene a hacer fogatas, se empieza a consumir bajo la tierra. Por eso aquí está el doctor, nos está explicando que... Oiga, doctor, y esto no tiene... Bueno, estamos aquí, se supone que no es tan tóxico el tema. No, no, no. Es peligroso porque afecta a algunos vecinos del sector. Claro, por el humo, es pesado. No, pero básicamente anidio carbónico. El problema, alcalde, es que esta combustión se produce en condiciones anaeróbicas, sin oxígeno. ¿Qué significa eso? A ver, explique bien, aquí para todos los vecinos, explíquenos bien claramente. La gente del campo sabe muy bien lo que yo sé, porque cuando almacenan maíz con mucha humedad, el maíz entra en autocombustión y se empieza a prender igual que aquí, en las capas más inferiores. Entonces, cada vez que hacemos este movimiento y se hace eso, se inyecta oxígeno y se activan los focos por abajo. A la medida que la retroexcavadora hace el odio, ¿qué pasa? Inyecta oxígeno y se van produciendo focos secundarios. Entonces, es un cuento muy complicado. ¿Cómo lo apagamos? Si inyectamos oxígeno, ¿se prende entonces? Claro. El problema es que eso que se acaba de hacer es lo mejor. Puede impregnar de humedad las capas más inferiores, cosa que el fuego no se nos esparza subterráneamente. Ya, es decir, el agua y la humedad del sector evitan que siga dispersándose. Sí, cómo no. Ahora, ¿por qué la remoción de esto? Si hay un fuego subterráneo, una combustión subterránea, ¿por qué se remueve? Porque si no va a ser un cuento de nunca acabar, va a estar permanentemente en autocombustión y contaminando en forma permanente. Entonces, ¿acelerar la quema? Acelerar la quema y controlar el foco mediante este mecanismo, que es lo que se está haciendo. Es decir, se remueve y se tira agua. Se tira agua, se merece, sí. Pero aquí vamos a tener que remover cuántas miles de toneladas. Eso es muy complicado. No, esto, director. Ese es un tema muy complicado. Tenemos que con toda la fuerza de la ley denunciar a esta gente irresponsable, volver a buscar todos los antecedentes y llevarlos a la justicia nomás. Esta imagen muestra el conflicto entre inadaptados que botan basura en el lugar y que el alcalde Ángel Bozán lo encara luego que le reconozca el delito. Sí, pero ¿y quiénes son los que cobran acá? Porque los campioneros... ¿Los por favor les cobran? Yo tengo un principio para reconocer que vienen a botar basura de forma de negar acá. ¿Quién vota más? ¿Dónde nosotros nos encontramos? ¿Dónde nos encontramos? Nos encontramos trabajando acá adentro y usted nos llevó a un camión que venía a botar basura acá en la primera del río Maico. Se llama el mar, se llama el mar, pero si te adquiere el sistema, ¿cómo vas a apuntarte? ¿De dónde saca el material? Si tienes que dar 15 metros, me dice, ¿qué dice? Yo te dice, mi hermano tiene un camión, que te puede apuntar, porque si vas a encontrar el camión, o si éste no lo tienes que sacar el material, no pleotaba aquí. Está muy bueno, eso es normal. ¿Y usted qué es lo que hace acá? Yo soy el indicado de los niños. ¿Por qué está tan perseguido si es ella que vinimos nosotros, que nos ha anotado la patente, se asomada a mirar? Y lo andan como que me suelta, así, escondido, eso cuando... ¿Estamos grabando lo que están haciendo ustedes? ¿Usted sabe lo que hace ustedes acá? ¿Usted está restringiendo una ley? ¿Están botando basura en los terrenos que son municipales? ¿Están contaminando? ¿Ya vamos 30 años? ¿30 años botando basura? ¿Usted lo reconoce? ¿Usted lo reconoce? ¿No le da, no le provoca nada hacer daño al medio ambiente? ¿Hay como 100 guays ilegales en Santiago? ¿No le da lo mismo botar basura en la ribera del río Maico? ¿Qué es basura? ¿Esto no es basura? Mire, esto no es basura. Los papeles, mire, los papeles están allá. Los superiores se le hizo noticia. ¿Eso no es basura? ¿Cuánto? Lo que está ahí. Eso no es basura. No es basura. Todo lo que nos rodea no es basura. ¿30 años usted contaminando la ribera del río Maico? ¿Cuánto tiempo ha mojado nadie nunca? A mí no me ha mojado nadie nunca. Por eso tengo la valentía de estar aquí. Y tú seguís, me conocí. Hasta el momento hay algunas personas identificadas en la zona que utilizaban este lugar como vertedero, las que serán perseguidas judicialmente, según señaló el alcalde de Buena Ángel Bozano. Bueno, esta es una lucha permanente que hemos tenido que dar en contra de gente inescrupulosa que por unos pesos para ellos hacen estos atentados ecológicos. Ya nosotros hace más de un año denunciamos esto a través de los medios de comunicación como un vertedero clandestino. Pero esta gente igual después se retuvo algunos meses, después volvió a estar. Y hoy día provocan este incendio subterráneo, en este basural, lo que es tremendamente dañino para el medio ambiente. Y aquí estamos nosotros como municipalidad trabajando ya hace bastante tiempo atrás en sofocar, en terminar, en apagar este incendio subterráneo. Que se ven solamente los humos, ¿cierto? Pero que cuando uno pasa por aquí, por el sector del Puente Maipo, siente el mal olor en todo el sector. Por lo tanto, aquí la municipalidad está invirtiendo en apagar este incendio, pero ya nuestros medios no dan más. Los cálculos son de trabajo, hora hombre, máquina, tiempo en el mes, prácticamente 30, 40 millones de pesos mensuales. Imagínense esos 30 millones de pesos en el mes, cuando apenas tenemos recursos nosotros como municipalidad. Y esta gente inescrupulosa que debería buscarse otro tipo de trabajo y no este. Y nosotros vamos a partir de ahora a establecer, le pedí a raíz de este incendio al director de Medio Ambiente, de que establezcamos una vigilancia permanente a las 24 horas del día, aquí en este acceso, para combatir a esta gente irresponsable. También se habla de algunos muchachotes que a veces andan jugando aquí en la noche y haciendo fogata o fuego. Eso es tremendamente peligroso. Así que, estimados vecinos, yo les quiero pedir a todos que nos ayuden a buscar a los responsables de estos hechos. Yo ya presenté, hace bastante tiempo atrás, una acción judicial, una demanda, con los primeros antecedentes de estas personas responsables de esta situación. Son transportistas que hacen conexiones con esta gente, algunos lugareños que ganan peso por estar aquí coordinando la votadura ilegal de escombro. Toda esa gente, por favor, háganme llegar los antecedentes que queremos anexarlo a la acción judicial que ya está en desarrollo y que el juzgado de garantía está empezando a citar a la gente. Son costos altos que involucran hasta maquinaria del MOP que trabaja en este sector removiendo escombros y a la vez camiones aljibes que lanzan agua para bajar la alta combustión que hay en el lugar.